De carreras elegantes, donde se apuesta dinero Escuchen muy bien mi canto, de esto nuevo que les traigo De un modo oscuro y ligero, como el chamán el nombrado Fueron varios los caballos, y a la final si pasaron Uno decían que el concuró, y el superman salió a paso Pero cual fue su sorpresa, que el chamán los hizo a un lado Imponiendo un mejor tiempo, entre caballos livianos En el carril de Satebo, ahí jugaron varios gallos Su entrenamiento y sus dueños, el chamán fue coronado La corona está muy alta Va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!